hola espero que les guste el siguiente diseño aquí comenzaré con este esmalte de china glaze y le pondré estos brillitos voy a utilizar estos tres colores para hacer lo que es la técnica de smushy voy a realizar este diseño que tengo en mis uñas pero variando un poco los los tonos voy a hacer una pequeña variación entre las posiciones y los colores para hacer el smushy vamos a utilizar una placa por el lado de atrás y vamos a poner gotitas de los diferentes esmaltes presionamos y ese esmalte lo vamos a llevar a las uñas donde tenemos la base en color blanco esto con el fin de que los colores queden más intensos y se noten mucho mejor lo pueden hacer sin base pero va a costar más un poquito que tome como el color y la intensidad vamos a repetir aquí unas poquitas gotitas para terminar de hacer lo que es el dedo pulgar presionamos y pasamos directamente a la uña de esta forma dejando los colores donde más nos guste como ven queda precioso es una de mis técnicas favoritas hacemos como que un poquito bastante de suciedad pero no importa vale la pena el acabado voy a poner un poquito aquí donde vi que me quedó como muy blanco y así quedaría entonces como ven es un cochinero pero ahorita vamos a limpiar vamos a realizar ahora lo que es la estampación con la bpl 024 que tiene todos estos diseños tan hermosos de flores y imágenes hermosísimas y voy a aplicar esta que es la de las rosas voy a aplicar en color negro levantamos la imagen vean qué hermosa imagen y la vamos a pasar directamente a la uña sobre el smoshee y vean ustedes la belleza eso es espectacular como les digo a mí me encanta me envuelve loca esta técnica y la verdad queda demasiado linda vamos a aplicar en las otras dos uñas que tenemos realizado la técnica de smoshee y eso sería todo ahora lo que nos queda es realizar la limpieza claro por supuesto y aplicar el brillo y eso sería todo espero que les haya gustado este diseño como siempre dejo toda la información en la cajita de información un besito para todos chao